Muy buenas tardes, estamos aquí con Javier Castañeda que nos recibe aquí en su oficina para darnos noticias sobre Helland Heaven. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Oye, pues gracias por venir aquí otra vez con nosotros, ¿eh? ¿Qué noticias nos traes? Bueno, los fans andan desesperados, quieren saber las fechas, las bandas, bueno, tienen mucha curiosidad por saber aquí. Sí, no, pues ya Helland Heaven ya estamos a unos días ya de poder revelar la gran fecha. Este, creo que los suplicios de todos y las exigencias y las peticiones de todos, pues van a ser realidad en este Helland Heaven. Las peticiones se tomaron en cuenta y podemos decirles que estamos a un 90% de cumplir, ahora sí que todos los sueños y las peticiones de toda la gente metalera para esta edición 2015. Ok, este... Estamos muy contentos de hecho, por eso. ¿Y qué nos podrás decir, más o menos, por qué fecha sería el Helland Heaven? Pues podríamos decirles que sería entre finales de noviembre y principios de diciembre, en ese rango de fechas es el que tenemos ya programado Helland Heaven. Este, próximamente ya vamos a hacer la rueda de prensa, vamos a invitarlos a ti, este, que has estado muy interesado en este festival y que, por cierto, eres el único que les damos las primicias y las exclusivas de este festival. Y pues ya, puedo decir que ya pueden ahorrar, ya pueden ponerse a ahorrar dinero porque va a ser entre finales de noviembre y principios de diciembre la nueva fecha del Helland Heaven. Hace falta afinar algunos detalles, ya sabes, viene la Fórmula 1 a la Ciudad de México y en lo que hacen el desmontaje, porque van a montar unas gradas en las partes de las curvas del autódromo. Este, lo que lo desmontan y nos entregan listo, va a llevar a cabo el Festival Corona Capital, un festival de música alternativa bastante importante y posteriormente ya viene Helland Heaven en ese mismo lugar. Ah, ok. Bueno, pues entonces yo creo que se da todo y este, pues bueno, calmar un poco las ansias de la banda que está desesperado. Que están desesperados, te dicen que están desesperados ya por desconocerlo. Pues nada más eso, comentales a tus fans que todo está listo, todo está 100% confirmado, todo está 100% caminando. Vamos a hacer Helland Heaven en el autódromo y viene fuertísimo, ¿eh? Porque los boletos van a... ¿por qué? Porque las bandas vienen increíbles para esta edición 2015. Hay una pregunta, este... Por ejemplo, los fans también como que piden dos días, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú? Si se vendiera un día completo, habrían... Pues la idea es irnos a dos días, ¿no? Obviamente si los fans se apuran y compran su boleto rápido, nos vamos a dos días indiscutiblemente, ¿no? Y creo que de hecho les hago un comentario, pónganse a ahorrar ya, porque en cuanto salga el anuncio esos boletos van a acabar. Lo que traemos es una verdadera bomba nuclear que va a explotar en toda América Latina el cartel que les vamos a presentar. Entonces, esos boletos van a volar, así que no hagan confianza, vayan ahorrando para comprarse su boleto, porque esos boletos van a volar en cuanto se anuncie. ¿Y entonces para cuándo más o menos estarías anunciando las bandas? Pues mira, estamos haciendo todo lo posible para anunciar en no más de dos semanas prácticamente. Ok. En lo que, ya sabes, contratos, papeleos, depósitos, cuestiones con la delegación, con el autódromo, logística, cuestiones así y anunciamos. De hecho que no es un poco. A finales de este mes tendríamos ya respuesta general. Al 100% te lo confirmo a ti. Ok. Acá en discreción, aunque yo sé que ya lo van a ver miles de personas en esta entrevista, pero ya es un hecho que nos vamos a un lapso más de fin de mes de este principio de Mayuyang por más tardar. Y tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Tú que formas parte, igual tus compañeros de prensa que estén viendo también las noticias, les tenemos una muy buena sorpresa, una muy buena presentación para la gente de medios, que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Higelan Heaven ha sido lo que es, ha sido por todos ustedes los medios de comunicación. Entonces nos hace increíble cómo vienes a buscarnos. Me imagino que pasaste horas en el tráfico, no sé, para llegar aquí hasta esta pasina. Pero te agradecemos mucho el interés que tienes por Higelan Heaven. Te lo agradecemos de corazón que te preocupas en qué está pasando en Higelan Heaven. Y así como a ti y tus compañeros medios de comunicación de todo México que han estado muy al pendiente y tenemos algo muy padre para todos ustedes. Ok, pues entonces sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Ya sabes que aquí siempre tienes tu casa. Gracias. Vale, cuídate. Sería todo.